Y bueno, ¿qué tal? Gente de YouTube, gente demasiado con fines de chorizo, yo soy DarkSoul Y bueno, señores, antes de comenzar este video, quiero decirles que este troleo está basado en lo que hizo el señor Exo Omega 112 Lo vi en un top 10 de troleos en Optiques, así que bueno, yo y mi amigo MasterChief314 Decidimos, pues, hacer nuestra propia versión de este troleo y bueno, salió bastante bien Así que espero que lo disfruten, carnales, cuídense, yo soy DarkSoul y bueno, los dejo con el video Eh, pues, vamos a estar viendo, ¿no? Oye Edgar, ¿cómo podemos verificar que tu rango es 100% honesto? Se podría decir Bien Porque mira, aquí está un amigo, ¿cómo se llama? HL Surports, o como se pronuncia, que bueno, mi amigo Eh, es, pues, un trabajador Rockstar Eh, eh, un subtrabajador, buenas tardes Bueno, estamos, eh, parcheando, eh, bueno, va a estar parcheando Más tanto como que información a lo que es, lo que es el señor Rockstar Y pues, ¡ah, qué mierda! ¡Qué mierda! ¿Qué se hace? Eh, y pues, vamos, eh, ¿cómo se dice? Eh, tú, eh, nos quisieras ayudar para, ¿cómo se dice? Tratar de parchear los glitches Pues, como sea, me da igual Eh, mira, no es tanto No es tanto lo que me está pidiendo aquí La empresa no es tanto lo de parchear liches Bueno, como lo llaman ustedes Eh, sino que más bien es tratar de reportar Todos los Lo que vendrían siendo los servidores Que están corruptos En los que se está ofreciendo, pues, una cantidad exagerada De dinero, el cual obviamente es dinero ilegal Más que nada es el objetivo De todo esto que vamos, este... Terminar con estos glitches que llaman Estos glitches Entonces, este, estaría dispuesto a ayudarnos para... Con esta campaña anti... Anti glitches, como lo llaman ustedes Eh, bueno, antes de que, bueno, te ayudemos tú, eh, Surbur, ¿te llamas? Sí, este... ¿Qué, qué estábamos ganando, eh, si estábamos ayudando? Eh... Porque, bueno, ya, ya comprobé que si es de Rockstar y eso, pero... Eh, ¿qué ganaríamos si ayudaríamos? No, no, esto estaba abusando, ¿verdad? Pero, ¿qué ganaríamos? No, no, al contrario, este, de hecho, de eso les iba a hablar a... Eh, precisamente ahorita Eh, les iba a comentar acerca de una compensación monetaria De lo que viene siendo el GTA V Bueno, más que nada en el modo multijugador En la que, bueno, pues, les vamos a regalar un casa Que va a ser, eh, posible guardar en su garage Eh, unos cuantos... Un poco de dinero Por ahí sí es que no puedo decir mucho Pero, vendría siendo eso un casa, dinero Y también lo que viene siendo los autos de la edición de coleccionista También vendrían siendo gratis para ustedes Ok, bueno, eh, yo, yo quiero informar de un glitch Que, bueno, apenas, eh, está dando mucho a conocer Que es, como se dice Eh... Del modo captura, el nuevo que pusieron Supongo que es deseado, ¿verdad? Eh... Que es, eh, con un helicóptero Que es estarse recogiendo el maletín Y entregando, pero no tocando el suelo Correcto, correcto A ver, este, ¿puedo repetírmelo otra vez un poquito más despacio? Tengo que informarle al señor Rockstar todo esto Sí, eh, pues, bueno, eh Está que... El glitche ese se va a lo que es Agarrar el maletín De la partida que se está jugando Y se va al punto de entrega Ajá, continúe, continúe Y de ahí no lo tienes que entregar Pero, eh, te quedas flotando sobre el aire Ok, continúe Ya es todo Ok, ¿usted ha realizado este glitch? O algún conocido suyo, por ejemplo, el, no sé El señor Edgar, que se encuentra aquí presente ¿Tú Edgar lo has hecho? Pero sí he visto amigos, o bueno, no amigos, personas que lo están haciendo mientras jugaban Ok, correcto Y usted, permítame que lo interrumpa, señor Master Chief Eh, usted señor Edgar Eh, al ver que estos jugadores están realizando el glitch Eh, no, no se le ha ocurrido No ha tenido la, la idea de, de reportarlo con el servicio de Microsoft O con la empresa Rockstar mismo La verdad, eh, no hago nada A veces o abandono O los intentos matamientos de lo hacen Ok, señor Bueno, eh, en caso de que usted no haya reportado este mal comportamiento Eh, lamento avisarle que sería considerado como complicismo Ya que su obligación como jugador es, este Reportar Todo esta clase de De comportamientos ilícitos dentro del juego Por lo que tal vez, eh, una ligera pena podría ser aplicada a su cuenta La cual podría ser baneada de uno a dos días O incluso podría ser por dos o tres semanas A menos claro que se ¿Cómo podría decirlo? Se proponga o nos ayude a terminar todos estos glitches A reportar los bugs y a terminar con los hackers Que están regalando mucho dinero Y pues bueno, es dinero bastante ilícito Y no, no es bueno para el Para la empresa Para el señor Rockstar, ¿verdad? Sí, sí, el señor Rockstar es el que me está pidiendo toda esta información Entonces, este Tengo que reportársela Pero bueno, como le digo Su pena puede ser minimizada Si está dispuesto a cooperar O sea que, ¿qué me dice señor Edgar? Sí, sí Si está dispuesto a cooperar Ajá Ok Muy bien Antes que nada Quiero avisarle que Por mi parte Trataré de hacer todo lo posible Por hablar con el señor Rockstar Y pedirle que su pena sea minimizada O sea, que tenga lo menos posible de baneo Pero sinceramente no puedo garantizarle Que su cuenta no tenga un baneo al menos de un día ¿Es correcto esto? ¿Está de acuerdo? Sí Ok ¿Es correcto esto? Pero yo tengo una duda Usted de señor Surbird Adelante Si voy a hacer que a mi amigo Usted habla con el señor Rockstar Si no aceptara el trato O lo que sea ¿Qué pasaría? ¿Veterían del multijugador a mi compañero? Efectivamente En caso de que su compañero no se decidiera ayudarnos O se negara a proporcionarnos información necesaria Para el servicio de Rockstar Pues bueno Su cuenta sería baneada Y sería excluida De todos los títulos futuros Y anteriores de Rockstar Entonces señor Edgar ¿Alguna información que guste compartirnos? Si puede darnos una lista de Gamertags De personas que hayan utilizado el hack O el glitch conocido Sería bastante bueno No me acuerdo de ninguno Pero hace como media hora Ofreciendo una recompensa de 5 millones Ok 5 millones Es decir Le repito la cantidad Es un 5 y 6 ceros ¿No? Me parece Si Ok Perfecto Permíteme capturarlo Ok Listo 5 millones ¿Sabe si la recompensa fue cobrada? Aún no Y aquí tengo El mensaje Aún me aparece El mensaje Y el Gamertag De que lo hizo Perdón ¿Podría repetir? Que todavía me aparece El Gamertag De la persona Que lo ofreció ¿Lo tiene a la mano? Si Ok Si me lo pudiera proporcionar Sería de bastante ayuda Ok El amigo ¿Está bien? Si gusta O puede Decírmelo por Por aquí por vos De hecho yo creo que por vos Sería lo más conveniente Para capturarlo Más rápido Bueno Yo Yo como No quiero ser baneado Le voy a estar dando La lista de Gamertags Ok Por vos ¿Podría hacerlo? Si está bien Solo que Permíteme Que el señor Edgar Me indique su Gamertag Ya que solamente Me parece que tiene uno Y acto seguido Usted puede También proporcionarme Su lista de Gamertags Que me comenta Que son más Si Ok Ok Es CabinetSauce 06 Ok CabinetSauce ¿Me puede decir Si escribe con Algún carácter especial? C, X Con K La C La primera C Es mayúscula Ajá Y la S De Sauce También Ok Muy bien Ok El Gamertag ya lo tengo registrado Y ahora Procederemos con Usted Señor Master Chief Ok Los que Están adoptando Van a ser baneados De por vida ¿Verdad? Posiblemente En caso de que No No se De que se nieguen A cooperar Con Con este operativo Se van a ser baneados De por vida Van a estar Baneados De por vidamente ¿Verdad? Si Si se niegan a cooperar Efectivamente Serán baneados De por vida Y si Si cooperan Con este operativo Una penalización Menor Ok El primero Es Alex Castillo 36 Alex Castillo 36 ¿Algún espacio Carácter especial Que le guste decirme? No Ninguno Ok Yo como Quiero ayudar A lo que es la empresa De Rockstar Y bueno No evitar Que pierdan Y no Tengo que ser honesto Edgar Es mi amigo Edgar Que también Estuvo glitchando Pero Yo creo que Quiero ayudar Así que Si Está bien No hay problema De Edgar Ya tenemos conocimiento El mismo También nos Nos acaba de informar Que efectivamente Estuvo glitchando Pero como le digo Al aceptar esto Pues Su condena O su multa Va a ser un poco menor Por lo tanto Pues bueno Ya está en consideración De que voy a hablar Con el señor Rockstar A ver si Si logro reducirle El baneo Aunque bueno No puedo asegurarle Nada Algún otro gamerta Que me guste decir Señor Master Chief Si Si Ok Puede decírmelo Aquí por voz Disculpe ¿Qué? Permítame un segundo Dile que lo van a banear De por vida Creo que ya valimos madre Ok Eh bueno Entonces Como le digo El señor Rockstar Al parecer me acaba De contestar el mensaje Ok Permítanme Tengo que entrar A mi cuenta de correo Ok Bueno El señor Rockstar Me comenta Que lamentablemente No puede reducirles La condena A todos los que han hecho Este glitch Porque el dinero Y la reputación Obtenida Ilegalmente Han sido Este Muy De muy ¿Cómo podría decirlo? Ha afectado bastante A la empresa Ha perdido varios miles De dólares Gracias a A que ya no se compran Tarjetas de crédito Por el Xbox Live Market Y por lo tanto Pues bueno No puede reducirles El baneo Sobre todo Al señor Edgar Dice que Su cuenta va a ser Vetada de por vida De los servidores Rockstar ¿Qué vas a hacer Edgar? No sé Puedo jugar Otro juego Tengo muchos Bueno la última opción Que puedo Que puedo ofrecerle Sería Que Que le dé una disculpa Al señor Rockstar Pero Mi amigo No habla inglés No hay problema Yo puedo Este Aquí tengo Una capturadora De la empresa De hecho Puedo grabar aquí La Xbox Live Party De hecho Todo esto Está siendo grabado Por cuestiones De control de calidad Pero Puede grabar Una disculpa Para el señor Rockstar Y yo me encargo De De traducirla De subtitularla O lo que Lo que sea necesario Para que llegue A manos Del señor Rockstar No sé si usted Señor Edgar Este de acuerdo Esto lo repito Es con el fin De que Tal vez Puedan reducirle Un poco El 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 baneo De su cuenta De los servidores De Rockstar Y sobre todo Para que no se extienda A los servidores De Xbox Live Ya que el señor Rockstar Pues al parecer Está un poco molesto Dado que Ha perdido Varios miles de dólares Al igual que Xbox Live Entonces podría hablar Con algún ejecutivo De Xbox Y banear De su cuenta También De lo que Viene haciendo El servicio De Xbox Live Entonces no sé Si estaría de acuerdo En ofrecerle Una disculpa Al señor Rockstar Y ver que se puede hacer Para su caso Si Si estaría dispuesto Si Ok Este Permíteme Permítame Ponerla A grabar En el dispositivo Ok Correcto Y está grabando O sea que En cualquier momento Puede decir su disculpa Pero Una disculpa Exactamente ¿Cómo? No sé Puede pedirle Una disculpa Por haber usado Glitch Por haber Sido cómplice De De haber visto Personas glitchando Y no reportarlo Pero La verdad No podría decirle Bien Que es lo que El señor Rockstar Podría tomar A bien Así que Pues bueno Lo que Usted Considere Correcto Decirle Estaría bien Bueno Una disculpa Por haber No haber reportado A varias personas Que he visto Dichando Que sería Lo único Eso Y que me acaban De ofrecer Una recompensa Que aún no se cobran Correcto Todo esto Va dirigido Al señor Rockstar ¿Verdad? ¿Podría repetir El nombre? Sí ¿El nombre mío? No El del señor Rockstar Ah Dirigido Hacia el señor Rockstar Ok Correcto Permíteme Ok La disculpa Ya quedó grabada Yo mismo Me encargo Esta noche De enviársela De hacerse La llegar Al señor Rockstar Y pues bueno Eso yo creo Que sería Todo de mi parte Por cualquier motivo Estamos en contacto Le envío un mensaje Aquí a su cuenta O O lo invito A A un chat privado Lo que sea Con tal de De contarles Que es lo que pasó Con su cuenta ¿Está correcto esto? Sí Ok Bueno Esto sería todo De mi parte Espero que tengan Una muy buena noche Y bueno Sería todo Hasta luego Lo lazo El señor Rockstar ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Lola El señor Rockstar Una disculpa Al señor Rockstar Que se la creyó Que le pidió disculpas Al señor Rockstar Al señor Rockstar Que le digo al final Y todo esto Para quien sería Para el señor Rockstar Ay wey Épico Épico Ay wey ¿Qué no dijo Tu amigo? No Nomás me dijo Que estaba preocupado Lola 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 Lola